El contrato del gobierno para la realización de su documental denominado El Cártel de la Mentira genera repudio. Codelpa agrupa dirigentes del Magisterio, exdirigentes campesinos y de otros sectores. Todos son opositores al gobierno. La protesta de este viernes estuvo enfocada en el documental El Cártel de la Mentira. Nos está queriendo quitar el derecho a la información. El mismo trabajo que presenta el señor Sarari es un trabajo totalmente mediocre. Porque sólo ha pegado con ese costo elevado determinadas entrevistas en forma de titulares y además en forma totalmente interesada, descontextualizada. El Comité de Protección de los Periodistas con sede en Nueva York se declaró alarmado por la campaña del gobierno. Nos sentimos fortalecidos porque la reacción del ciudadano y la reacción de las redes sociales ha sido de apoyo a los periodistas y de sorpresa o hasta de indignación de que el gobierno tenga que pagar por un producto, entrevistarse a ellos mismos. El gobierno presentó el miércoles este trabajo encargado al periodista argentino Andrés Salari. Con el documental se quiere demostrar que un grupo de medios de comunicación y periodistas se agrandaron el caso de la exnovia del presidente, Gabriela Zapata, para influir en el resultado del referendo con el que se quería habilitar a Evo Morales como candidato en 2019.